Cada una de las legiones ha traspasado ahora como siempre han hecho durante siglos. Una tromba de aspirantes que buscan arrojarse a nuestra merced, en la vana esperanza de que los consideremos dignos de unirse a nuestras filas. Los leales han escogido el cadáver de Terra, por los cuales quizá uno de cada cien neófitos pueda sobrevivir para convertirse en un hermano de batalla. Los métodos que yo he desarrollado a lo largo de los últimos milenios son más estrictos, pues debemos ser puros de odio y duros de corazón, cuerpo y alma. Menos de uno de cada mil sobreviven, y yo me esfuerzo cada día por reducir aún más esa probabilidad. Mientras que los lacayos leales suelen dedicar un pequeño número de años a completar el proceso de implantación de cigotos, yo alargaré el proceso todo lo que el aspirante pueda soportar. Los sujetos más fuertes impondrán su voluntad al propio proceso, acelerando así la transformación. Estos son de lejos los iniciados más prometedores. El proceso de implantación exacto dependerá de la legión para la que la esté trabajando, ya que durante estos largos milenios me he esforzado por mantener la pureza individual de cada una. Aunque algunas regiones carecen de determinados cigotos y otras sufren de diversos grados de mutación y degeneración, cada legión busca mantener el lazo genético con su primarca. Los amos de la noche muestran la más pura de las semillas genéticas en cuanto a la resistencia a la mutación. Aunque el material genético heredado del primarca Conrad Kuhl se caracteriza por una piel extremadamente pálida y un cabello negro como el azabache. Esta es una peculiaridad del melanocroma y las glándulas mucranoides de los amos de la noche, y forma parte de ellos tanto como su deliciosa capacidad para el dolor y la tortura. Por el contrario, la poderosa legión negra es altamente proclive a la mutación física debido a su voluntario hospedaje de todo tipo de entidades demoníacas. Por orden de Abaddon, he iniciado los pasos para asegurar la supervivencia continuada de la legión frente a los efectos potencialmente desastrosos de esta relación simbiótica. Utilizando el premio recuperado por los guerreros de hierro en Hidracordatus, el saqueador y su legión pronto serán superiores incluso a los antiguos astartes. Otras legiones son afectadas en diverso grado por la mutación. Los amargados hijos de Perturabo sufren de una viscopia asincrona, lo que suele provocarles deformaciones ocasionales menores en las extremidades. sustituyen rutinariamente las extremidades mutadas con implantes cibernéticos. Los mil hijos estaban tan afectados que Ariman se vio obligado a invocar su infame rúbrica. Cada una de las legiones reverencia la semilla genética heredada de su creador. Y en muchos sentidos, la más pequeña de las deficiencias define la fortaleza de la legión.